La luna rodó en el patio, diamante febril de penas Entre grillo y chisperío se convirtió en estrellera Mil muertos y mil engaños, cientos de manos sufridas Te acunaron en su rancho como una hermana perdida Y de esta forma bumbuna, te has convertido en la caja Anciana y casi olvidada, te acompasaron, vírala Un rayo partió la noche, la noche es a la vinera Partida la flor del aire, se transformó en chacarera Rubia miel de la mañana, despiertas en cada canto Dulzuras que se atraviesan entre alegrías y llanto Te nombran quichas de arena, sus cruces apesumbras Y callan los pueblos bajos cuando te sienten vida La sabia trepó en las trenzas, el quichua dio una telera Su sangre esparce en el viento, colores de otra manera Un rayo partió la noche, la noche es a la vinera Partida la flor del aire, se transformó en chacarera